En esta parte del ejercicio vamos a identificar la respiración a través de nuestro pulso. Entonces con los dedos índice y medio vamos a colocarlos sobre la arteria radial que está justico a lo largo del dedo pulgar. Que hayas detectado el pulso. Vamos a contar cuatro pulsaciones. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a respirar en cuatro tiempos. Marcando los cuatro tiempos. Y vamos a voltar o exhalar en cuatro tiempos. Entonces primero identifica muy bien el ritmo del pulso. Hagamos tres ejercicios de solo identificar. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora cuatro, tres, dos, uno. Vamos a acompañar. Dale otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y luego cuatro, tres, dos, uno. Ahora acompáñalo con la respiración. Vamos a inhalar y vas a llevar ese mismo ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, uno más. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos. y una manera de que se llama respiración rítmica y la siguiente es rítmica pero sostenida es 4 sostienen dos respiraciones y sigues exhalando 4 entonces vamos identifica tu pulso entonces 1, 2, 3, 4, sostén 1, 2 y botas 4, 3, 2 y 1 o sea el sostener es como hacer una amnea, te quedas con el aire adentro vale entonces 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 yo te marco los dos tiempos de amnea, dale 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1 dale otras dos más, profundo inhalo 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 ¿la tienes? una solita tú 1, 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21